Contarte espectáculos que se van a presentar en Santa Fe. Bueno, un artista que ya nos ha visitado en otras oportunidades, Alexis Lobotti. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué estás preparando para hacer un poco de lío? Y bueno, hacemos como la novedad de que no estoy haciendo tango, ni rock, y vamos por el lado melódico. Sí. Surgió de la idea de cantarles a un grupo que se llama Las Serratianas, Los Serratianos, que son admiradores de Serrat en Santa Fe. Y a partir de una vez así ocasional que salió, dijimos, vamos a hacer una fecha, pero incorporando, abriendo la cancha a otros españoles. Entonces aparecieron, y bueno, ante mi disfrute, ¿no? De conocer y poder interpretar Nino Bravo, Julio Iglesias. Perales. 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 Sabina. Entonces, bueno, la segunda noche española fue un suceso en donde no solo se llena, sino que se llena de alegría y alboroto y felicidad, como es un público excepcional. Y bueno, yo estoy como fascinado con tanto cariño todos juntos porque viene el embudo para mí, así que acá me hacen explotar cuando... Sí, sí. De alegría, realmente. Ya pasó una noche que fue el sábado pasado, en donde explotó otra vez ahí en el lugar, lo podemos decir, en 1980 Costa Este, donde lo vamos a hacer justamente mañana. Mañana jueves es la segunda oportunidad que le damos a la gente de invitarlo a que se sume a esta fiesta de la canción en la que esta vez le pusimos noche de clásicos melódicos porque abrimos un poquito más la cancha a los argentinos, ¿no? Ajá. Y apareció Leodán, Sandro, ahora no me viene la cabeza, bueno, Leonardo Fabio. Sí. Que ya te digo, son intérpretes que me parecen injustamente dejados porque no creo que sean una época, sino que son clásicos que creo que van a trascender la generación. Y bueno, me toca hoy la aposta de cantar estas canciones y yo ya creo que ya tengo mis nenas ahí, ya tengo un grupo. Las nenas, claro, que no te tiren bombachas. Guardo con las nenas de Loboti. Que no te tiren bombachas las nenas, porque viste que le tiraban bombachas a Sandro. Que tiren, que tiren. Que tiren. Sí, que tiren, que tiren. Bueno, si no lo sumaste a el Paz Martínez, para la próxima. Está en deuda. Porque es impresionante lo que tiene Paz Martínez. Y esto es lo que tiene de lindo poder cantarle a estos grupos de gente mayor, digamos, de 40 para arriba es como que se van sumando, ¿no es cierto? Y te van pidiendo. Entonces ahí aparece también la posibilidad de generarme mi propio repertorio de todas estas músicas. Y bueno, el Paz Martínez es uno que tengo ahí en carpeta. Claro, pero vos decís todos esos intérpretes y, por ejemplo, en lo personal, sé que mi mamá escuchó todo eso, pero a la vez te lo inculcó a voz de 30 y pico y así. Tal cual, tal cual. Estaba en el inconsciente colectivo mío. En los cassettes de mi vieja que, bueno, los soportaba. Y era una cosa que cuando podíamos agarramos y lo rompíamos en el cosito y le grabábamos arriba el cassette. Le grabamos los gans. ¡Ay, le grabaron el cassette! Le grabamos los gans and rows. Venía cantando Julio Iglesias. No, peor, éramos chicos. Entonces venía Julio Iglesias diciendo, me olvidé de... La abuela es una porquería. Travesura de nene, ¿no? Pero siempre tenemos el recuerdo. Y sí, Julio Iglesias, mi mamá era Julio Iglesias, Leonardo Fabio, mi abuela Sandro. Claro. Y, bueno, yo escuchar, qué sé yo, Nino Bravo, por ejemplo, que murió en el año que yo nací en el 72. ¡Qué voz! Y, bueno, ahí estoy, ahí le tratamos de llegarle. O sea, me consta que es una buena voz. La gente lo disfruta mucho y yo disfruto mucho también de esto. No es que uno a veces va a decir, bueno, dentro del terreno de la música no es lo mío, pero es una manera de generarte un ingreso. No, no es esta oportunidad. Lo hago con un placer enorme y me gusta tanto como cuando te canta un tango o cuando estamos haciendo con Eterna. Sí, está rock mezclado con tango. ¿Carina? Que es música. O sea, por más que te hayas apartado momentáneamente del tango, sigue siendo música y la música te llena el alma, sea cual sea. Generalmente cuando te gusta, quizás haya géneros que no te sentís tan identificados, pero bueno. Bueno, en estas canciones melódicas, ¿está el bandoneón presente o no? No, no, el bandoneón está al lado de la guitarra, en el ropero. Ajá, guardadito. Y yo creo que un poco lo que disfruto de todas estas canciones es que el instrumento creo que es todo mi cuerpo y ahí aparece la actuación, que bueno, hice como ocho años de teatro también. Ajá, bien. Entonces también está esa cosa de poder actuarte hasta la uni actúa. Encima son canciones para actuarlas. Sí, sin duda. Totalmente. Entonces bueno, dejamos los instrumentos de lado, tengo que me acompañan, ¿no? Es un pianista que es el pianista de Eterna Siesta, Nicolás López Soto, y tenemos un cantor invitado que lo quiero nombrar, que es Norberto Gueseloff, acompañado de otro pianista que también de toda la vida de acá de Santa Fe, que es Pablo Daneri. ¿Pianista o guitarrista? Pianista. ¿Pablo Daneri? A ver, Pablo es músico, multi-músico, es showman, es bajista. Yo no tenía como pianista Pablo. Pero ahí está tocando el piano y muy bien lo hace, la verdad que bueno, como decimos, el músico es músico y puede desarrollarlo en distintos géneros, así que estamos muy felices con todo esto. Sí, yo habitualmente me trato de no encasillar, no encuadrar a los músicos en un género, porque son músicos. He escuchado a rockeros hacer tango, por ejemplo. Lo Ductin, que es, por ejemplo, una enorme artista del rock, Celeste Carvallo, y hace rock, pero también hace blues, hace folklore, hace tango, hace de todo, ¿no? Necesitaste una capacitación, fue una transformación paulatina esto de venir del rock y terminar en el tango, aunque no terminaste, sino que ahora haces melódico. ¿Cómo fuiste cambiando? Mirá, parece como que la vida te va llevando, pero también esa cosa de que hablaba ella, ¿no? De los recuerdos, de las reminiscencias de chico, que se va, todo parece que vuelve, todo es cíclico. ¿Qué sé yo? Mi abuelo era abandonionista, pero siempre cuento que mi papá, para revelarse a mi abuelo, le salió folclorista. Yo, para revelarme a mi papá, le salí rockero. Rockero, claro. Y después, pero viste, pero el tango estaba en mi sangre, el bandoñón estaba en mi casa, no tuve que salir a buscarlo. Bueno, y el nivel heavy metal también, en algún momento. Ahí está, ahí está. ¿Dónde escucho los primeros tangos? Por Iorio. Yo compartí escenario con Iorio, tuve la suerte de que tenía una banda en San Francisco, Córdoba, que éramos muy amigos cada vez que Iorio venía a San Francisco, íbamos a tocar y de hecho nos invita a tocar a Cemento, que era como la catedral del rock, para nosotros tocar en Cemento y telonear a Iorio era lo máximo. Ricardo Iorio, ¿no? Iorio, bueno, desencuentro, está bien, ¿no? Te dice, estás desorientado y no, estás desorientado y no sabés. Pero yo escuchando esos rock, fue como decir, acá hay algo que me llamó mucho la atención, Calamaro, cuando hace Naranjo en Flor, yo no conocía Naranjo en Flor, entonces gracias a los rockeros también, a escuchar rock, empecé también a disfrutar inconscientemente del tango, que cuando lo empecé a ejecutar, y ahí me di cuenta que había cosas que se activaban en mi propia sangre, ¿no? Claro, que estaba en tu memoria, por allí estaba, ¿no? Sí, yo sé. Es esa música. Pero compartiste escenario con Bajo Fondo, Bajo Fondo hace una fusión para aquellos que no conocen la banda del rock y el tango, de alguna manera, ¿no? Y suenan espectáculos. Sí, y nosotros, bueno, nuestra banda en Santa Fe va por ahí la propuesta de fusionar el tango con los ritmos que a nosotros nos gustan y vamos mutando. En una época fue mucho más, teníamos DJ, éramos mucho más electrónica la propuesta de Eterna Siesta y ahora estamos más llegados a un formato de canción de rock, pero obviamente con el bandoneón que le da el toque tanguero y yo que te canto una balada pero por ahí te sale también el arrabal porque, bueno, vengo cantando tango ya hace más de 10 años, el año pasado saqué un disco y este año tengo como la alegría también de que, a lo mejor en un tiempo de paz, relajación, de encontrarme conmigo mismo, empecé a componer de vuelta, ya hacía muchos años que no había componido, solamente interpretaba. Entonces ahora estamos preparando con un trío, se va a venir, digamos, un segundo disco ya con canciones propias y salieron canciones muy raras, una chacarera, que casi que no escucho folclore, pero salió una chacarera, salió un reggae tango, una función de reggae tango. Vos componés también. Sí, sí, ahora, pero ahora empecemos de vuelta con el tema de composición y hay un tango que hice, que mi primer tango, que le tengo mucho cariño porque un poco me refleja esto, ¿no? Por primera vez en mi vida empezar a sentirme bien conmigo mismo y disfrutar la soledad, que es una novedad para mí. Entonces, bueno, salió un tema que se llama Provenzal. Mirá cómo se llama, Provenzal. El frasco de Provenzal, viste que vos estás en tu casa, pantufla, te relajás, una remera floja y no querés visita. Hoy no quiero visita, me voy Provenzal. Y lo único que... No hay besitos, nada, viste, entonces... Ah, pero sí que... Y el tango habla de eso, ¿no? Se llama Provenzal y habla del vino tinto, de estar en casa solo, hablar con el gato, tocar el bandoneón. Este es un mensaje para las chicas que nos están mirando, ¿no? Sí. Porque el muchacho está solo, entonces, bueno, pónganse las filas. André. Volviendo al espectáculo del sábado. Mejor. ¿Cómo fue la elección? No, mejor no, porque todos tenemos un lado. Mañana, mañana, mañana. Es mañana jueves. Mañana, mañana jueves. Mañana. Todos tenemos un... El pasado fue un sábado, sí. Sí, exacto. Por eso estoy confundida. ¿Cómo fue la elección de los temas? Porque todos estos íconos que elegiste de la música tienen muchísimas canciones que son muy populares. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer para elegir una canción que los represente a cada uno? ¿Con qué criterio? Y el filtro justamente se lo da el corazón. Porque yo voy probando, intenté con Bebo el Sigala, intenté con Alejandro Sanz y había algo que me hacía ruido, no podía llegar a ser yo, que en definitiva yo, no falta el respeto, pero un poco uso a esos grandes intérpretes para mostrarme yo. En el fondo lo que quiere salir es el alma y bueno, utilizamos el canal de la música, el canal de estos intérpretes, de estas canciones que están en el corazón de la gente y tiene ganas de escucharla. Entonces, de Lino Bravo te canto Noelia, te quiero, te quiero, un beso y una flor. Ay, qué lindo. En Serrat, Cantares, Sabina, y bueno, por este palpitar, Penumbras, voy a los clásicos, ¿no? Sabina te canto 19 días y 500 noches y sin embargo, y nos dieron las 10. Cuando la gente escucha, que eso, Leonardo Fabio... Te hacen el coro, te hacen el coro. Ah, tenés el coro a full. Claro, sí. Ay, qué hermoso, no, no, te ves increíble. Y bueno, y la suerte es eso, de que están todos llenísimos y que vos vas cantando y yo voy con un micrófono inalámbrico y recorro permanentemente las mesas porque no me quedo nunca en el escenario, estoy ahí cantando y vos te acercás y es que te aplauden, que te sacan, que te filman, que te parece que... Pero es la alegría de ellos mismos, o sea, realmente la fiesta es protagonista de la canción y sobre todo del público. Recuerdanos, es en 1980 Costanera Este, mañana, y por ejemplo, ¿uno va a cenar lo que quiera o hay un menú definido? Hay menúes bastante económicos, promociones de picada y de pizza, que son muy económicos, los lisos están también bastante en promoción y bueno, el costo de la entrada es 80 pesos que se pueden comunicar conmigo para pedir las reservas. Sería un derecho de espectáculo, digamos. Exacto, es el derecho de espectáculo, después bueno, se consume y se paga al lugar. Perfecto. Que bueno, yo agradezco porque me dan la posibilidad de encontrar, digamos, con el público un lugar grande, que para esta convocatoria por ahí no hay salas acá, donde puedes meter 200 personas, el sábado pasado había 250 personas, no había un lugar. Son 250 personas que están escuchando música, que están comiendo, que están pasando un momento así como muy combo de muchas cosas, muy buenas. Sí, sí, es realmente intenso y no es la misa ricotera, pero guarda. Alexis, todo el éxito del mundo mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Mañana en la costanera este de Santa Fe, Alexis Loboti. Ahora Karina Pisore nos trae música. Karia, adelante.